Oye, hoy aquí estamos el minera de Shonia y vamos a empezar a su hijo de Jose. Jose de tu pelo y bueno, vamos a empezar y se la cuya y vamos a trabajar Hoy estamos aquí reunidos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En la boda, en la otra boda hice de dama de honor. Bueno, a este lo tengo en plazos de cura. Ya me hice este vestido, si no lo veis. Y se ve que la cinta, no se me ve que la cinta me va por detrás, porque tengo el pelo largo. Pero si me recojo el pelo, tengo el pelo rojo mío, por eso lo sabrá. A ver, a ver, aquí, ¿no? Aquí hice. Es que estaba ahí escondida y no la veía. Esta es la tarta de boda, ¿vale? Y si escribes a mi canal, que hago bodas y todo eso. Yo también hago bodas, porque como la vecina que ya me estropeó la zona. Me estropeó la zona de... Me estropeó una zona de la boda, que después de este día subiré el de Arreglando Celda. Pues... Pues entonces... Pues entonces haré una arreglando Celda, porque una vecina que se llama Aria, o un vecino llamado Aria, pues me ha estropeado toda la zona donde estaba la boda. Pues entonces pondré ahí un... Y me estropeó todos los arbustos y... Alba y otra más me está ayudando a... A esto, a... A Lloris. Mi, 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 felices. Felices para siempre. Qué bonito. Un cigarrito. Qué whoa, qué? Qué. Qué? Qué? Qué me estás contando? Qué me estás... contando? Que se acabo de casar Bueno Que hagan lo que les haga Yo no les pienso divorciar Porque yo se lo caso ¿Cómo que adiós? ¿Yo qué? Si me he puesto estas gafas rollo Rollo inteligente Bueno Esas las tendré para siempre Es hora de irse Bueno Esta ha sido una bodita cortita Pero ha sido Ha sido bonita Y ya no sé Ya se han casado Y bueno Espero que os haya gustado este video Chao Chau 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 Gracias.